de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades. Vamos a iniciar este trágico recorrido. Una bebita de apenas cinco meses de nacida murió asfixiada mientras dormía en una cuna junto a su primita de apenas dos años. Esto ocurrió en el ejido El Rayado. Veamos. De manera accidental, una menor de cinco meses de edad falleció asfixiada cuando dormía en una cuna junto con su primita de dos años de edad mientras sus padres festejaban la llegada del año en el ejido El Rayado, municipio de Saltillo. Ana Priscila y Alexis Adrián, habitantes de la colonia San Lorenzo, viajaron en compañía de su recién nacida, elegido, para pasar las festividades de Año Nuevo, sin imaginarse la tragedia en la que terminarían envueltos. Pasada la medianoche, la bebé, que aún no había sido registrada, se quedó dormida, por lo que decidieron acostarla en una cuna junto con su primita de dos años de edad. Al despertar al día siguiente, Ana se percató que su pequeña hija se encontraba boca abajo y su primita recargada sobre ella, por lo que de inmediato la retiró y se percató que ya no contaba con signos vitales. Rápidamente, la pequeña fue atendida por sus padres y familiares, que intentaron a toda costa resucitarla. Sin embargo, ya nada se pudo hacer, por lo que se dio aviso a las autoridades. Pasadas las 16 horas, el personal del Ministerio Público y peritos en criminalística llegaron al domicilio para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las investigaciones correspondientes. Finalmente, el cuerpo de la niña fue trasladada al CEMEFO, donde se le deberá practicar la necropsia de ley para conocer las causas exactas de su muerte. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Después de ser atacado a balazos por parientes de su esposa, esto en el ejido Guadalupe Garzarón sobre la carretera Zacatecas, un hombre se debate entre la vida y la muerte. Severamente lesionado y debatiéndose entre la vida y la muerte, se encuentra un hombre que fue atacado a balazos por parientes de su esposa, con los que convivía entre alcohol en el ejido Guadalupe Garzarón, ubicado sobre la carretera 54. José Eduardo Ortiz Gaitán, de 29 años de edad, festejaba el inicio del año en compañía de amigos y parientes de su esposa, con quienes compartía bebidas embriagantes sin imaginar lo que sucedería. Con el alcohol recorriendo la sangre, los ánimos se calentaron y comenzaron a discutir verbalmente y después pasaron a los golpes, detonándose una riña que involucró a todos los presentes. De manera repentina, uno de los asistentes desenfundó un arma y la detonó en varias ocasiones, hiriendo a tres personas, entre ellas José Eduardo, que de inmediato fue trasladado por su familia a la clínica número 2 del IMSS en Saltillo, mientras que los otros dos lesionados fueron llevados a Concepción del Oro, Zacatecas. La Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los lamentables hechos y se entrevistó con la esposa del lesionado, quien señaló de manera directa a su primo Héctor Delgadillo Flores como responsable de la agresión. José Eduardo se encuentra delicado y deberá ser sometido a cirugía, pues presenta dos impactos de bala en el abdomen y uno más en la ingle, por lo que será trasladado a un hospital privado, pues el IMSS no cuenta con cirujano. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Y en un terreno baldío esto, en el Parque Industrial Ramos Arispe, las autoridades ministeriales localizaron el cuerpo putrefacto de un hombre que también presentaba determinadas huellas de violencia. Autoridades de Ramos Arispe localizaron sin vida a un hombre en avanzado estado de putrefacción y con huellas de violencia, en un terreno baldío ubicado en el Parque Industrial de la ciudad. Minutos antes de concluir el año anterior, dos oficiales de la Policía Municipal, que se encontraban en recorridos de prevención y vigilancia, descendieron de su unidad para inspeccionar un bulto que se encontraba entre los matorrales al interior de la zona industrial. Al revisarlo, se percataron que se trataba de un hombre que se encontraba en avanzado estado de putrefacción, por lo que de inmediato procedieron a acordonar el área y dar aviso a la Fiscalía General del Estado. Peritos en criminalística y agentes de investigación llegaron al lugar y comenzaron las indagatorias para lograr esclarecer el móvil de lo ocurrido y la identidad del fallecido. Luego de recabar los primeros indicios, se ordenó el levantamiento del cuerpo y posterior traslado al servicio médico forense, donde fue sometido a la necropsia de ley, determinando que el hombre había fallecido por un traumatismo craneal. De manera extraoficial, se indicó que el hombre, que aún no ha sido identificado, contaba con aproximadamente 40 años de edad y debido al sinuoso camino, tropezó y cayó, golpeando su cabeza con las vías de acero, perdiendo la vida de manera instantánea. Para Telezócalo, Daniel Revilla. Un fuerte incendio se registró en el basurero municipal de Ramos Arispe, en donde los empleados buscaban sofocarlo a través de ellos mismos, sin dar aviso a las autoridades. Un fuerte incendio se originó por causas desconocidas en el basurero municipal de Ramos Arispe y Arteaga, operado por la empresa Red Ambiental, que desde la tarde-noche del pasado viernes fue informada por sus empleados, a quienes sus superiores solicitaron combatir el fuego de manera discreta, sin dar aviso a las autoridades. La mañana de este sábado, el fuego avanzó más de lo esperado, y el siniestro fue declarado fuera de control, generándose una gran columna de humo, que podía ser visible desde cualquier punto de la región. Ocho elementos de protección civil de Ramos Arispe llegaron al lugar para iniciar las labores de combate, apoyados por la empresa, que con ayuda de maquinaria pesada realiza la remoción de escombro. Francisco Sánchez, director de protección civil, indicó que no hay riesgo de propagación del fuego, debido a que se trata de un lugar confinado, por lo que se descartó que se convirtiera en un incendio forestal. Además, el funcionario municipal descartó que se trate de residuos tóxicos, indicando que la basura que se deposita en el lugar es urbana, por lo que no hay riesgos mayores. Debido a la magnitud del incendio, se espera que las labores de combate duren varios días, dado a que el material que ahí se encuentra es altamente inflamable. Con imágenes de Armando Aguirre, para Telezócalo, Daniel Revilla. Y un alcoholizado conductor protagonizó un fuerte accidente en la calzada Antonio Narro. Por manejar en estado inconveniente, un hombre protagonizó un aparatoso percance vehicular durante la noche del viernes, en las inmediaciones de la calzada Antonio Narro, mismo que dejó a su paso cuantiosos daños materiales. El incidente se presentó minutos después de las 22 horas, cuando un hombre a bordo de un automóvil Volkswagen Pointer circulaba sobre la mencionada vía con rumbo al norte. Fue pasando sobre la calle General Carlos Fuero, cuando nublado por los efectos del alcohol, el operador del compacto perdió el control de su unidad, estrellándose contra una camioneta estacionada. Tras escuchar al fuerte estruendo producto del fuerte encontronazo, vecinos de la localidad y los propietarios del vehículo afectado salieron de sus hogares para ver lo ocurrido. Por fortuna y a pesar del resultado del siniestro, no se presentaron personas lesionadas, por lo que las autoridades que acudieron para tomar conocimiento, realizaron la aprehensión del responsable. Con imágenes e información de Ulises Juárez, Telezócalo Noticias. Lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, la mezcla de velocidad y alcohol no es la mejor, dejó muchísimo, una evidencia muy clara durante el cierre de 2020. Esperemos que durante 2021 no se presente con la misma intensidad este tipo de accidentes, pero mientras así la situación. Y donde también hubo un accidente fue al norte de Saltillo, justo enfrente de un gran restaurante ubicado sobre Luis Donaldo Colosio, casi esquina con Eulalio Gutiérrez. Una volcadura. Para darnos detalles sobre este accidente, tenemos en la línea nuestra compañera Estefanía González. Estefanía, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Así es, pues, durante la tarde de este sábado se registró una volcadura en el bulevar Luis Donaldo Colosio. Como tú comentabas, justo metros antes de llegar hacia el bulevar Eulalio Gutiérrez, donde pues el conductor de un vehículo peyote transitaba exceso de velocidad con dirección de poniente oriente y al momento de llegar a una de las curvas, pues el exceso de velocidad hizo que perdiera el control y saliera hacia su lado derecho, subiéndose a una de las rampas de un estacionamiento de un restaurante reconocido de este punto de la ciudad y pues posteriormente volcó y terminó sobre una de las jardineras. Afortunadamente, el conductor pues no presentó heridas de gravedad, no fue necesaria la presencia de paramédicos, ya que él salió por su propio pie y pues en el lugar estuvieron elementos de la policía de tránsito, quienes pues tomaron conocimiento de esta situación y pues lograron llegar a un acuerdo tanto como con el conductor, como con el propietario de este restaurante por los daños que ocasionó este accidente. Estefanía, muchísimas gracias por esta información. Seguiremos al pendiente de lo que ocurra esta noche de sábado, la primera noche de sábado de este año. Que tengas una excelente noche. Muy buenas noches, estamos al pendiente. 7 de la tarde con 14 minutos. Y precisamente en este punto donde ocurrió este accidente, ya van dos percances en prácticamente menos de 20, 25 días. Ahí en ese punto de ese restaurante ya son dos volcaduras registradas en este periodo y es precisamente el empresario restaurantero Juan Antonio Aguirre de este nave, quien solicitó a las autoridades municipales que instalen señaléticas y reductores de velocidad en dicha vía. Explicó que al inicio de la administración se llevó a cabo la instalación de algunos aditamentos que permitieron disminuir el número de accidentes contra su propiedad. Sin embargo, la problemática se ha visto aumentando constantemente. Escuchemos ahora al empresario restaurantero Juan Antonio Aguirre de este nave. Se instalaron unos reductores que están sobre Gulevarles Donaldo Colosio antes de llegar a Euralio Gutiérrez, casi pasando la entrada ahí del fraccionamiento San Patricio. Y fue, pues la verdad que un éxito porque sí se redujo el número de accidentes, inclusive en un año hubo cero accidentes en esa zona. Pero bueno, lo que se instaló, los reductores de velocidad y la señalización que se instaló, pues ya yo creo que se ha desgastado un poco. Y requiere algo de mantenimiento. Y pues sí, hacer un llamado ahí a las autoridades a que nos apoyen con ese tema. Porque ahorita había dos trabajadores que lograron esquivar ahora sí el vehículo que se impactó en la sucursal, Luis Donaldo Colosio. Entonces, pues gracias a Dios ahorita fueron... El conductor también, tengo entendido, está bien en cuestión de salud. Y los daños fueron materiales. Pero sí hemos tenido accidentes donde, lejos de los daños materiales, pues sí se ha visto afectada la salud o la integridad física de personas que han estado ahí. Pues generalmente, bueno, han pasado dos trabajadores que iban saliendo. Esto fue la información de alto calibre de esta noche. Olvídate de pagar renta. Invierte en tu primer hogar con Davisa. Tenemos la mejor propuesta a tus necesidades.